Hola gente de youtube, el día de hoy les voy a enseñar a como conseguir rose con la página que le mostré en un video pasado comprensando ofertas bueno lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página e iniciar sesión una vez que hayamos hecho esto podemos conseguir un pequeño bonus de dinero antes de empezar con la cuesta bajando y donde dice daily poll hacemos clic ahí y una vez en daily poll nos va a saltar esta mini encuesta de dos preguntas o tres no le importa lo que respondamos la respondemos y eso nos va a dar 0.05 robs que puedes salvar una vez que hayamos completado el daily poll volvemos a la ventana de earn y de hecho esto lo grabo después de haber completado la encuesta ya que me olvide grabarlo y entonces elegimos alguna de las ofertas de las páginas de ofertas que hay yo personalmente uso adgrid media la encuesta que puso en el video es una similar a esta spot de baby yoda seleccionamos esto hacemos clic continuar y nos debe mandar a la encuesta una vez que estamos en la página del quiz barra encuesta hacemos clic en continue y aquí bajamos y hacemos clic en estas quiz aunque yo recomendaría antes de iniciar vemos el nombre de la encuesta que se encuentra en la parte superior de la pantalla lo copiamos pegamos y buscamos las respuestas buscamos el nombre del quiz y respuestas aquí en internet podemos encontrar videos donde están las respuestas y también podemos encontrar páginas en donde nos muestran las respuestas por ejemplo vamos a abrir esta y una vez aquí nos dice pregunta 1 y la respuesta correcta la C la C tengo cuidado porque ves que cambia el orden de las respuestas ahora Start Squeeze y aquí como pueden ver es la misma la C es la respuesta correcta C hacemos clic en C y continuamos así con todas las respuestas para conseguir una puntuación del 100% de respuestas correctas ya que si no conseguimos el 100% de las respuestas correctas o sea si nos equivocamos así sea en una sola pregunta no vamos a poder conseguir los robux una última cosa tengan mucho cuidado antes de responder las preguntas ya que pueden cambiar el orden de las respuestas en vez de aparecer ABCD puede llegar a aparecer desde BCA o en diferente orden como se ve en el clip que acabo de mostrar así que mucho cuidado porque repito que una respuesta incorrecta va a hacer que el quiz no valga y no podamos conseguir los robux y eso es todo todas las recomendaciones que tengo y ya lo único que falta es terminar el quiz una vez terminemos el quiz con una puntuación final de 100% lo que tenemos que hacer es volver a la página de robuxbest y nos debe aparecer que completamos la oferta y mostrar la cantidad de robux que ofrecía la oferta desde el inicio ahora ahí pueden ver conseguimos robux vamos hacia atrás y luego para conseguir un pequeño bonus de robux podemos ir a la parte de task y aquí podemos reclamar a tu 0.25 robux por haber completado una oferta luego como les dije en el inicio del video podemos conseguir otra pequeña bonificación de robux siguiendo el daily poll y completando la encuesta aquí podemos ver como completo la encuesta y me dan 0.025 robux no importa lo que respondamos podemos responder al azar pero tenemos que esperar 5 segundos de respuesta y respuesta una vez le doy submit ya me da el robux ahí pueden ver ahora aquí en keep away podemos participar por una cantidad de robux por 20 robux podemos participar le hacemos clic en el captcha y lo completamos una vez completado ya estaremos participando en el sorteo y pues solo falta esperar y ver si lo ganamos o no cada hora hacen un sorteo de 20 robux y para reclamar los robux que hemos conseguido anteriormente y las bonificaciones vamos a withdraw seleccionamos la cantidad de robux que queramos sacar le hacemos clic en withdraw ponemos un usuario ponemos un usuario y hacemos clic en el link que nos manda el link nos va a mandar un grupo de roblo y esperamos a que cargue perdón por mi computador de la NASA una vez cargue nos subimos al grupo y como pueden ver yo tengo en este momento 32 robux le doy en el grupo ahora vuelvo al robux b y le doy confirmar una vez después viene al grupo eso es importante y sale success ahora recargamos la página en robux y como pueden ver ahora tengo 36 robux y eso es todo después de completar todo esto podemos abandonar el grupo y eso es todo por el video espero les haya sido útil si tienen alguna otra duda con algún otro tipo de de encuesta para conseguir robux pueden dejar en los comentarios espero les haya sido útil el video y si tienen alguna sugerencia para videos pueden dejar en los comentarios no olviden suscribirse y dejar like para mas videos adios